Al encabezar la oración del ángelos domenical este 13 de noviembre, el Papa Francisco alentó a perseverar en la construcción del bien cada día, permaneciendo constantes en la oración. Si perseveramos, nos recuerda Jesús, no tenemos nada que temer, ni siquiera en los acontecimientos tristes y difíciles de la vida, ni siquiera en el mal que vemos a nuestro alrededor, porque permanecemos anclados en el bien, señaló el Papa. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa hizo un llamado a la cumbre sobre el clima que se realiza en Egipto y nuevamente hizo un llamado por la paz en Ucrania. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, feliz domingo. El Evangelio del día nos lleva a Jerusalén, al lugar más sagrado, el templo. Allí en torno a Jesús, algunas personas hablan de la magnificencia de aquel grandioso edificio, adornado por hermosas piedras. Pero el Señor afirma, de lo que ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Luego aumenta la intensidad, explicando cómo en la historia casi todo se derrumba. Habrá, dice, revoluciones, guerras, terremotos, hambrunas, plagas, persecuciones, y así. Como si dijera, no hay que confiar demasiado en las realidades terrenales, pasan. Son palabras sabias que, sin embargo, pueden darnos un poco de amargura. Ya muchas cosas van mal. ¿Por qué también el Señor hace discursos tan negativos? Podríamos preguntarnos. En realidad, su intención no es ser negativo, es otro. Es la de darnos una valiosa enseñanza, es decir, el camino de salida de toda esta precariedad. ¿Y cuál es el camino de salida? ¿Cómo podemos salir de esto que pasa y pasa y no existirá más? Este se encuentra en una palabra que quizás nos sorprenda. Cristo la revela en la última frase del Evangelio, cuando dice, con su perseverancia salvarán su vida. La perseverancia. ¿Qué cosa es la perseverancia? La palabra indica ser muy severos. Perseverancia. Pero, ¿severos en qué sentido? ¿Con uno mismo? Por ejemplo, considerándose no estar a la altura. No. ¿Con los demás? ¿Volviéndose rígidos e insensibles? No. Tampoco. Jesús nos pide que seamos severos, disciplinados, en lo que a Él importa, en lo que cuenta. Porque lo que realmente cuenta muchas veces no coincide con lo que atrae nuestro interés. A menudo, como aquella gente en el templo, damos prioridad a las obras de nuestras manos, a nuestros éxitos, a nuestras tradiciones religiosas y civiles, a nuestros símbolos sagrados y sociales. Eso está bien, pero les damos demasiada prioridad. Son cosas importantes, pero pasan. En cambio, Jesús dice que nos concentremos en lo que permanece, para evitar dedicar la vida a construir algo que luego será destruido, como aquel templo, y olvidarse de construir lo que no se derrumba, de construir sobre su palabra, sobre el amor, edificar sobre el bien. Esos no pasan. Ser perseverantes, ser severos y decididos para edificar aquello que no pasa. Esto es entonces lo que es la perseverancia. Es construir cada día el bien. Perseverar es permanecer constantes en el bien, sobre todo cuando la realidad circundante empuja a hacer otra cosa. Pongamos algún ejemplo. Sé que orar es importante, lo sabemos todos. Pero también yo, como todos, siempre tengo mucho que hacer. Y entonces, pospongo la oración. No, ahora estoy ocupado, no puedo, lo hago después. O bien veo a tantos astutos que se aprovechan de las situaciones, que burlan las reglas. Y también yo dejo de observarlas, de perseverar en la justicia y la legalidad. Pero si estos astutos lo hacen, también lo hago yo. Tengan cuidado con eso. Todavía más. Hago un servicio en la iglesia, para la comunidad, para los pobres. Pero veo que tanta gente en el tiempo libre piensa solo en divertirse. Y entonces me dan ganas de abandonar y hacer como ellos. Porque no veo resultados. O me aburro. O no me hace feliz. No sé. Perseverar. Perseverar, en cambio, es permanecer. Permanecer en el bien. Preguntémonos, ¿cómo va mi perseverancia? ¿Soy constante? ¿O vivo la fe, la justicia, la caridad? Según los momentos. Si me apetece, hago oración. Si me conviene, soy correcto, disponible y servicial. Mientras que si estoy insatisfecho, si nadie me lo agradece, ¿dejo de hacerlo? ¿Me aburro? En resumen, mi oración y mi servicio dependen de las circunstancias o dependen de un corazón firme en el Señor. Si perseveramos, nos recuerda Jesús. No tenemos nada que temer. Ni siquiera en los acontecimientos tristes y difíciles de la vida. Ni siquiera en el mal que vemos a nuestro alrededor porque permanecemos anclados en el bien. Dostoyevsky escribió, no tengan miedo de los pecados de los hombres. Amen al hombre, incluso con su pecado, porque este reflejo del amor divino es el culmen del amor en la tierra. La perseverancia es el reflejo en el mundo del amor de Dios. Porque el amor de Dios es fiel, es perseverante. Nunca cambia. Que la Virgen sierva del Señor, perseverante en la oración, fortalezca nuestra constancia. Queridos hermanos y hermanas, mañana se celebra el primer aniversario del lanzamiento de la plataforma de acción Laudato Si, que promueve la conversión ecológica y estilos de vida coherentes con ella. Agradezco a todos los que se han sumado a esta iniciativa. Se trata de cerca de 6.000 participantes, entre los cuales hay personas en lo individual, familias, asociaciones, empresas, instituciones religiosas, culturales y de salud. Es un óptimo comienzo para un itinerario de siete años, dirigido a responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Animo a esta misión crucial para el futuro de la humanidad, para que pueda favorecer en todos un compromiso concreto para el cuidado de la creación. En esta perspectiva deseo recordar la cumbre COP 27 sobre el clima que se está desarrollando en Egipto. Espero que se den pasos adelante con valor, determinación, en el camino trazado por el Acuerdo de París. Permanezcamos siempre cerca de nuestros hermanos y hermanas de la martirizada Ucrania, cercanos con la oración y la solidaridad concreta. La paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Gracias por ver el video.